¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren super, no sin antes decirles como siempre que se suscriban, compartan, comenten, pinchen la campana de notificaciones donde dice todas para que no se pierdan absolutamente nada de lo que estaremos montando próximamente en el canal, es totalmente gratis, en especial a los paisas, háganlo y a su canal RAF por la independencia de Antioquia, ya! Ahora, señores, Antioquia Tower, más de 160 pisos, 700 metros de alto, en el centro de la ciudad entre la avenida oriental y la avenida ferrocarril, podría estarse alzando una de las torres más altas de todo el hemisferio occidental, si no, la más alta, pero claramente esta es una propuesta de RAF que debe ser analizada por diferentes sectores, pero ojo, aquí se les dará las bases para que realmente se pueda tener un proyecto de estos, recuerden que el canal apoya la independencia de Antioquia y junto a las reformas políticas de nuestro futuro país se podría dar un proyecto de estos y teniendo en cuenta que no saldrá de las arcas públicas, de los impuestos de la gente, sino de los privados, de una alianza público-privada que podría desarrollar este proyecto y que tendrá un costo entre 1.500 a 3.000 millones o 3.300 millones de dólares y no es para nada descabellado teniendo en cuenta la cantidad de empresas y la economía que tiene la región para desarrollar megaproyectos, ojo, podemos tener por ejemplo en cuenta que Hidroituango funcionó con dineros de una empresa de servicios públicos de la ciudad y terminaría básicamente con la utopía de lo que significarían los megaproyectos, ya que en Antioquia Hidroituango está costando, ojo a esta cifra, más de 3.000 millones de dólares, o sea, sé que no es para nada raro encontrar una alianza empresarial en Antioquia que desarrolle una megatorre de estas. Analizamos por ejemplo el tema del pot de la ciudad, recuerden que en el año 2014 se habló que la ciudad no podría tener rascacielos y se tumbó el proyecto Aurora Tower, que sería una torre de 180 metros en el barrio Robledo, esa torre se le quitó la licencia porque no contaba con los permisos y la ciudad estaba priorizando la densificación y el ordenamiento territorial de la ciudad. Ahora, analicemos los años, 2014 y se firmó por 12, os hace que estaríamos a menos de dos años para empezar a ver propuestas de rascacielos en la ciudad. Uno de los grandes problemas fue de que Lola Herrera, el aeropuerto local, estaba en pleno centro de la ciudad y no permitía la construcción de rascacielos. Ese argumento fue válido pero al mismo tiempo no. ¿Por qué? Porque el Lola Herrera precisamente para aterrizar coge dos puntos muy importantes, ya sea por el lado de Itagüí, por el lado al sur de la ciudad o ya sea por el lado suramericana. ¿Y por qué es de suramericana? Porque es ahí donde se empieza a descender y puede haber riesgo de choque con alguna estructura. Por eso el barrio suramericana que incluso tiene estación del metro en la línea B, ahí ustedes pueden analizar que es por donde pasan todos los aviones. Y este proyecto estaría propuesto en la avenida oriental. Ojo, por ahí, si un avión pasa a esa altura es porque se va a caer, corran, así no está el coltejer. ¿Por qué? Porque esa zona sí se puede llenar de rascacielos. Por lo tanto, él fue como algo maquillado para que realmente no se propusieran torres. Además, dejen aclararles que el POT nunca dijo que no se podrían construir rascacielos en esa zona. Lo que se dijo básicamente fue que no se hiciera en zonas cercanas al aeropuerto o en zonas desproporcionadas de la ciudad como barrios, estrato 1 o 2 o donde la ciudad se desorganizara urbanísticamente. Entonces, sí se puede tener rascacielos. Estaríamos a muy pocos meses de empezar a ver grandes propuestas a la ciudad. Y no podría faltar RAF con una torre que simplemente sería insignia y orgullo para todos los paisas ver una torre de este tamaño y de ese diseño posiblemente en la ciudad de Medellín. Ahora, hay que generar otros estudios. Pero, ¿cuántos de ustedes realmente les gustaría ver por fin una torre de tal tamaño en una de las ciudades del conocimiento del mundo? Porque recuerden que Medellín es epicentro de la industria 4.0. Y aparte de eso, ha ganado innumerosos premios, como por ejemplo, la ciudad más sostenible del mundo o el premio Nobel de Ciudades por el tema precisamente de organización territorial. La ciudad debe densificarse y los rascacielos pueden ser uno de ellos. Y, ojo, no sería cualquier rascacielos, sería un rascacielos empresarial, lo cual le daría a la ciudad realmente una apariencia muchísimo más de lo que es. Una ciudad pujante de gente que realmente sabe el valor del trabajo. Y es algo intrínseco en cada quien. Antioquia Tower, una propuesta realmente viable, siempre y cuando haya voluntad política y de los demás sectores, como el empresarial para construir una gran insignia en la capital paisa. Y, ojo, claramente todo esto podría darse en muy poco tiempo. La ciudad sí puede tener rascacielos, no como algunos insinúan que no puede ser. Y es ahí donde pecan. La ciudad podría estar muy pronto, estar presentando gigantescas torres. Y si no es así, una modernización a gran escala porque el POT se reforma. Y dentro de ellos está la priorización de la verticalidad de una de las ciudades más importantes de toda América Latina. Y no se descarta, señores, que esta torre en esa zona, que sí se puede construir, porque hay argumentos que realmente no son verdaderos, podamos disfrutar y empezar a ver la construcción de esta gigantesca torre en la capital de Antioquia. ¿Qué piensan ustedes en los comentarios?